En la conquista de los nuevos mercados internacionales de aguacate haz, está China. La Administración General de Aduanas de este gigante asiático amplió la lista de productores y exportadores colombianos autorizados para exportar la fruta. Antes se debe conseguir la homologación y el registro de los predios y empacadoras. Los procesos de certificación para mercados de exportación se hacen con los organismos nacionales de protección fitosanitaria. Como ustedes saben, el ICA se encarga de hacer esa gestión, pero en otros países están otros organismos que hacen esa gestión de validación fitosanitaria. Y para nuestro caso puntual es el GAC o la Administración General de Aduanas de la República Popular de China. El mercado chino es muy exigente. Debe garantizarse un fruto libre de plagas cuarentenarias, formalizar y contar con las certificaciones necesarias que avalen la protección contra riesgos sanitarios. Pero es también sin duda un negocio promisorio que muchos esperan conquistar. En caso de lograr esa autorización para exportar a China, pues tenemos ya clientes, estamos hablando de dos empresas importadoras en China que nos están acompañando desde el mes de octubre en este proceso de certificación para comenzar las ventas de nuestro aguacate en China. El hecho de acceder a otros mercados chinos o a los mercados asiáticos es de gran importancia para nosotros porque esos mercados están en creciente demanda. Si bien es importante también el mercado estadounidense por proximidad, el tener una posibilidad de tener varios mercados da la posibilidad de que tú puedas gestionar tu fruta a otros destinos, Europa, Japón, China, incluir China. El aguacateja se ha vuelto una fruta de masas, un renglón económico vital en el fortalecimiento de la dinámica agraria y rural del país. Millones de personas en Europa y Norteamérica consumen este producto que ahora tendrá como destino China.